hola vamos a comenzar a discutir una movilidad vamos a hablar sobre las funciones de varias variadas y está en contra con frecuencia funciones de varias variadas y cuando hay que calcular área de un rectángulo área de un rectángulo es un producto de dos lados donde puede creer cada lado de una variable área de una función de 2 cuando quiero echar un volumen para repito yo puedo creer un volumen como una función de tres variadas el producto los tres lados para repito y ambos son de funciones de variadas cuando yo quiero echar a media de médica yo tengo n variadas lo que resta la media de médica de ese conjunto de variables escriba de esa forma a media de una función de esas variables aquí tenemos un caso de funciones de n variadas mas formalmente podemos definir que significa una función de n variadas yo voy a tener dos conjuntos yo voy a tener el dominio que va a ser un conjunto de n y el contra dominio que va a ser un subconjunto de n o de la imagen puede ser un subconjunto de n definido o os conjuntos dominio de imagen perceben que imagen es un escalar es un número real no es un vueltor aquí estoy definiendo funciones escalables en variadas creadas de imagen de una variada dominio en egn a imagen en egn la función es definida de tal forma que para todo punto de dominio cualquier punto de dominio que yo pegue cualquier punto que pertenece a dominio yo asocio un número seguido de determinada ley yo voy a tener que especificar esa ley ahí se entran esas regras vamos a falar que la función es una función real o una función escalar de n variadas específicamente en el de validad mayoritariamente en los funciones de 2 o 3 variables la función de 2 variables o dominio en un subconjunto de g2 al imagen en un subconjunto de g1 ahora para todo para todo panel de puntos de esta forma si sin sino que pertenece a dominio yo voy a asociar un número de 0 ese número está contiendo la imagen de la función gráficamente yo tengo todos los de redores yo también tengo un subconjunto de redores son todos los puntos que están aquí dentro cada uno de esos puntos yo puedo asociar un punto un número si hay un de esos dos hechos yo puedo visualizar la función de esta forma el gráfico la función de dos variables para cada punto, un dominio yo asocio un valor de ese entonces voy a tener un punto de espacio tridimensional considerando las dos coordenadas de dominio y la coordenada de imagen yo tengo un punto de espacio tridimensional como tal, el gráfico la función de dos variables va a estar descrito por esa ecuación el gráfico la función de dos variables va a estar descrito por esa ecuación ahora en un caso de función de tres variables si el dominio es un subconjunto de G3 la imagen continúa siendo un subconjunto de G1 está para toda tripla de puntos para cada punto de dominio que logra tener tres coordenadas yo voy a asociar un número real un valor de W ese W pertenece a imagen entonces la idea aquí es ahora el dominio es tridimensional yo voy a tener un volumen todos esos puntos dentro de ese volumen yo puedo asociar un valor de W que va a ir los valores que de facto son atingidos van a formar a imagen esa es la idea aquí los casos de función de tres variables yo no tengo como juntar los hechos porque precisaría de cuatro hechos perpendiculares entre sí y dos valores a representación de funciones de tres variables vamos a discutir en otros vídeos va a ser a través de superficie del libro vamos a ver eso en los próximos vídeos vamos a comenzar estudiando dos escenarios para ilustrar la idea de funciones de varias variables cuál es el dominio y cuál es la imagen están pidiendo determinar el dominio y la imagen de estas dos funciones una función de dos variables y una función de tres variables en el caso de la función de dos variables el dominio va a ser pares ordenados o a mayor tamaño va a ser todos los de los pero pueden existir restricciones extras en este caso para esta función está dentro de una raíz cuadrada entonces lo que está dentro de la raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual de los variables eso impone una restricción son todos los pares de esta forma que adicionalmente satisfacen esta restricción y la imagen normalmente no parece escrito pero fica implícito que tiene un sinal positivo fuera la imagen son valores positivos o sea va a ser de esa forma igual solamente para valores positivos la imagen es el 1 es un número real no hay un par de nada la imagen es un número real tal como hacer un esbozo con una representación del dominio que conjunto del voto está representado aquí en el dominio no tengo para interpretar la desigualdad yo comienzo interpretando el sentido de la igualdad el sentido de la igualdad es que es una palabra y ahora para saber si los puntos si los que están en el dominio son los puntos que están acima de la igualdad o debajo de la igualdad el mecanismo es muy fácil de pegar un punto de texto entonces si yo pego el punto este es el punto de coordenadas 0,1 yo puedo colocar aquí para ver si satisfaza la desigualdad entonces si hicimos el 0 y y si los iguales a 1 de facto satisfaza la desigualdad entonces eso significa que ese punto es parte del dominio por otro lado si yo digo ese pego otro punto por aquí embaixo aquí es x igual a 0 y si los iguales a menos 1 note que x igual a 0 y si los iguales a menos 1 no satisfaza la desigualdad entonces el dominio va a ser todos los puntos que están acima de la palabra eso es 0 2000 los puntos que están acima de la palabra y a frontera está incluida porque tenga igualdad frontera incluida caso frontera no está incluida normalmente es representado con línea tras allá no con línea continua y a imagen la representación de imagen es simplemente todo hecho 0 incluido 0 incluido 0 valores de 0 positivos la imagen va a ser con intervalo entre 0 y más infinito vamos a ver para la segunda función que es una función de 3 variables cuál es el dominio y cuál es la imagen ¿cuál es la imagen? ¿cuál es la imagen? Gracias. ¿Cómo es una función de tres variables? ¿Para una función de tres variables? Yo tengo que tener trígulas. El dominio es un punto de espacio tridimensional. Entonces, potencia G3. ¿Existe alguna restricción debido a la función? Aquí a restricción, este termo aparece en un denominador. ¿No? El denominador no impide celular. No. Yo puedo escribir que a restricción es que el denominador no se nula. Son todos esos puntos de G3 que satisfacen esa restricción. De facto, existe un único punto. Es cuando las tres variables se nula simultáneamente. Y además, puede ser un conjunto también. Es unidimensional. Aquí, este puede llamar aquí de W. Puede ser W. Es G1. Y existe como a restricción. Bueno. El denominador es siempre positivo. El denominador es siempre positivo. Consecuentemente, W es siempre positivo. Y adicionalmente, el denominador nunca es infinito. El infinito es un símbolo. Entonces, el denominador nunca va a ser anulado. Entonces, W va a ser estrictamente positivo. O conduto de punto y mayor de esa función son todos los valores reales estrictamente positivos. Que a representación gráfica, yo puedo representar el dominio como todo es G3. O dominio como todo es G3. Menos a orilla. Tirando, coloco una orilla aberta para indicar que el punto 0, 0, 0 no faz parte del dominio. Y hay más en un hecho W, valores estrictamente positivos. Aquí hay un 0. Cuando hay más, son todos los puntos. El 0 no está incluido. Son todos los puntos con W positivo. Es una representación gráfica. Ahora vamos a intentar reforzar a otra función. Quiero usar el gráfico de esa función de dos variables. Vamos a comenzar procurando el dominio. El dominio para esa función. Son puntos de G2. Y de facto no existe ninguna descripción. No puntos de G2. Está bien definida para todos los G2. La función está bien definida para todos los G2. Hay más en esa función. Mucha más de G2. Hay ese valor. Hay más. Noten que como este es el prepositivo. Aquí vamos a crear como menos G2 más G52. y este es el prepositivo van a ser valores inferiores o iguales a c c es un número real y c va a ser menor o igual a c a un conyultimaje de esta forma la idea de posar un gráfico cual es un gráfico que representa esa función de dos variables un camino así que ayuda a usar el gráfico y a analizar por separado lo que acontece cuando cada uno de las variables se anula vamos a considerar si x se anula y tendríamos que c en esta forma si yo considero esas dos restricciones en conjunto hay gente en contra que c es igual a c menos y c y ahí para esa ecuación y son una parábola yo consigo rozar ese gráfico colocando dos hechos 6 y es una parábola que abre para abajo o a lo máximo es 100 y tercente 8 y y menos 10 es una parábola que abre para abajo no yo puedo hacer ese análisis por pedacitos ahora yo considero que y si lo se anula noten que si y si lo se anula si y si lo se anula dos hechos tengo la misma ecuación están esas dos ecuaciones leo que c es igual a c menos ch y esta cosa también consigo interpretar gráficamente aquí yo puedo hacer el gráfico de esta forma con idea de hacer el gráfico tridimensional posteriormente aquí nuevamente hay una parábola que va a interceptar los hechos en 10 y menos 10 vamos a hacer una parábola de esta forma aproximadamente y adicionalmente yo puedo considerar si usted esa nube ayuntando esas nubas ecuaciones ahí tengo que tengo que ch cuadrado más si si lo cuadrado es igual a c que si esto es c estos dos pasan como siendo positivos y tengo la ecuación de ese tipo y nuevamente esa ecuación yo sé interpretar esa ecuación de una circunferencia centrada en la orilla la ecuación de una circunferencia centrada en la orilla y y de y de rayo y de rayo y de rayo ahí hay tres gráficos que tengo que reconstruir para formar un tridimensional ahí hay ahí pegar los pedacillos gráficos que fican cuando chi y y y son positivos y se van formar el primero entanto chi positivo y cilón positivo este pedazo de coco y chi positivo c positivo este pedazo de coco misma cosa aquí c positivo y positivo este pedazo de coco con y se construir un gráfico tridimensional a pesar de que tengo aquí es 6 y aquí voy a tener 10 y 10 aquí tengo una parábola aquí tengo otra parábola y aquí tengo un arco de circunferencia este es un pedazo de la superficie que a gente está procurando ese es un esbozo da función de duas variables que a gente tiene ahí usted yo una superficie esa superficie se llama paráboloide porque aquí tengo una parábola aquí tengo otra parábola ascensión transversal de ese paráboloide son circunferencias o cortando elefano delimitar circunferencias justamente no es chiquísimo son circunferencias que aparecen entonces esa es una forma de esbozar funciones de duas variables esbozar funciones de duas variables si la función es relativamente complicada es una tarefa difícil estamos y general visualizar superficies no es un problema fácil vamos a ilustrar en otros vídeos en un computador hasta próxima chau